hola hola bienvenidos nuevamente a mi canal el día de hoy les voy a hacer un tutorial de cómo exportar tus vídeos en Filmora 8.00 sin una marca de agua ok lo primero que debes hacer es que no tienes esta aplicación en tu pc o laptop es descargarlo les voy a dejar el link de la página de Filmora en información bueno estando aquí ya vas a poner descargar gratis y te va a salir aquí un archivito así y lo vas a descomprimir e instalar en tu pc como dice descargar gratis se va a instalar gratis en tu pc ok bueno ya teniendo la aplicación Filmora y ya con una experiencia en edición y todo en Filmora y después les voy a enseñar cómo hacerlo si es que no sé si desean me dejan la información o en los comentarios qué tutorial quieren que hagas en el siguiente vídeo ok ya bueno aquí vamos a entrar a Filmora aquí ya tengo ya un vídeo ya algo pequeñito hay que mirar algo pequeñito para que no demoren en exportarse y para demostrarles a ustedes que cómo funciona ok bueno ya que ahí está el vídeo lo que quiero es exportarlo ya grabarlo ya este en el vídeo ya para subirlo y vamos vamos a poner aquí exportar bueno aquí te sale la resolución como quieres que sea tu vídeo poner el nombre guardar en la carpeta donde deseas guardarlo en tu pc no sé te sale un montón de opciones y y bueno vamos a poner aquí exportar ya aquí para exportar el vídeo te sale probar si tú puedes probar este este vídeo se va a exportar pero con la marca agua que es este el logo de Filmora ok pero y lo que deseamos nosotros es que salga sin el marco de agua obviamente no y vamos a poner aquí registrar ponemos aquí registrar te pone correo electrónico clave de producto y lo que vamos a poner es el correo electrónico y la clave que yo les voy a dejar en información ok ya no 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 ¡Gracias! 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 Aquí ya inserté el correo electrónico y la clave de producto Y ya se demora muchísimo porque es bastante Bueno El siguiente paso que vas a hacer es Desconectar Aquí está la que funciona Aquí está el truco Vamos a desconectar Nuestro PC, LAT o lo que sea De internet ¿Ya? ¿Ok? Yo no tengo batería Vamos aquí a desconectarlo Yo lo voy a desconectar Y Lo desconecto Está desconectado Vamos a poner así en D Registrar ¿Ok? Registrar Y te va a salir Y te va a salir Golejar Filmora Ha sido registrado Vamos a aceptar Y no está conectado a internet Te va a salir de conexión a internet Lo cortas Y vas aquí Y aquí tu video Ya se está convirtiendo Ya Sin buena marca de agua Ojo Tienes que esperar a que termine de exportar tu video Para poder conectarlo a internet Antes no puedes conectarlo a internet Porque si no Se me anora todo ¿Ok? Terminar de exportarlo Ya te vas a ver tu video Y si una marca de agua Bueno Eso es todo Por este video Es mi primer video tutorial Espero que les haya gustado Y me dejan en comentarios Que video quieren que haga En la próxima